El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 9 de noviembre, del libro de Ezequiel. En éstasis, vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, hacia donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la esplanada del templo por la puerta norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo. Esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el Valle del Jordán para desembocar en el Mar Muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia. Porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios lo socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas, y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas, y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, Saquen eso de aquí, y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura. Me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, Destruyan este templo, y yo lo reedificaré en tres días. Ellos contestaron, Han demorado ya cuarenta y seis años en la construcción del templo, y tú piensas reconstruirlo en tres días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron tanto en la Escritura, como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana treinta y dos del tiempo ordinario, ya preparándonos para iniciar el Adviento. Y hoy como iglesia celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en la Catedral del Papa. Y la fiesta de hoy nos recuerda que como creyentes somos miembros del Pueblo de Dios, la Iglesia Universal. A veces esto puede llegar a ser una fuente de frustración e incluso de enojo, pero es también la fuente de mucha gratitud y consolación. Recibo la fe porque me mantuve vivo en la Iglesia, que es la Iglesia de los pecadores, pero también de los santos. Hoy el Señor nos lleva a reflexionar por medio de esta palabra de cómo está mi templo, que es mi corazón, ese templo donde debe morar Jesucristo, donde debe ser un lugar de oración. Cómo está mi encuentro personal con el Señor. Cómo está esa oración y ese tiempo que yo dedico para estar a solas con el Señor. ¿Será que mi corazón está lleno de idolatrías al dinero, a los afectos, al amor propio, a ese yo, a ese ego que a veces nos consume y nos impide poder darle la gloria y la honra al Señor? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy lleno por dentro? ¿Estoy lleno de luz o de oscuridad? Jesucristo puede venir a limpiarnos, a purificarnos, a limpiarnos, porque lo dice Él en su palabra que el celo por hacer la voluntad del Padre devora su corazón. Seamos fieles a Jesucristo. Abrámosle las puertas de par en par en nuestro corazón, ese templo donde el Señor puede morar y puede habitar. Démosle la autoridad, démosle el permiso para que el Señor haga su obra en nosotros. Sólo del corazón del hombre salen todas las maldades. Pero si Cristo está en nuestro corazón, ¿qué puede salir de allí si no es siempre ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa justicia, esa presencia viva de Dios transformando nuestras vidas? Ven Espíritu Santo de Dios por medio de la intercesión de María Santísima que podamos transformar el templo de nuestro corazón en ese lugar donde reposa la presencia divina. Que podamos orar en esa intimidad, en esa relación profunda con el Señor, con el Padre, por medio del Espíritu Santo para asemejarnos un poco a Cristo para hacer que se refleje Jesús en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. El Señor quiere hacer morada en ti. Tú se lo permitirás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.